No solo explota su creatividad al máximo, sino que también viene por un motivo muy especial. Hola, me llamo Dada Tahuertas, tengo 14 años y vivo en Lima. De grande a mí me gustaría estudiar también arquitectura aparte de la música. Empecé con el canto gracias a mi mamá. Y poco a poco le fui agregando la guitarra y pude componer mi primera canción. La primera canción que yo compuse fue para mi papá, que ya por el virus falleció. Y me entró como que un poco de nostalgia y me quise expresar de alguna forma. Y de la mejor manera que me expreso es cantando. Marco Antonio va a estar contento de que tú estés acá. ¿Qué canción le has compuesto? ¿De qué habla esa canción? Trata de mi vida con él, cómo él me trataba, los regalos que me daba. Hice como una breve historia desde mi niña hasta el momento. Y es así como llego a los kids. Voy a demostrar lo que soy capaz de hacer, voy a dar todo de mí en el escenario. Y voy a demostrarle a mi papá que puede estar muy orgulloso de mí. No me salen las palabras para explicarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir y con esa sonrisa que cambia la vida. Llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas el que me amas. Y cómo mirarte en sus ojos y en mi piel se ame en el negro. Te ha puesto nerviosa. Cuando sé que no son míos y me muero. Y el destino no nos quiere ver pasar. Y cómo al fin. Si la vida me enseñó que vas primero, no me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mí lo vas a estar. Voy a esperarte cuando se llama la libertad. No existe el tiempo y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar. Cómo mirarte. Ya eres de mi equipo. Olvídate esto. ¿Cómo te llamas? Tabata. 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 Me encanta ese nombre. Así se llamaba. Una serie que mi papá me enseñó que se llama Los Picapiedras. Yo no la veía porque yo... Hechizada. Estoy más perdido que un moco con una oreja. Pero te voy a decir. Tiene un color de voz. Y por eso me vi al principio. Después te vi súper nerviosa. Que creo que fue lo que descontroló el resto de tu presentación. Pero es normal. Es normal. Y eso lo vamos a ir controlando con el paso. Ya eres de mi team. Y confío en ti. Y sé que para la próxima vamos a controlar los nervios. Que eso es lo que más traiciona a un artista. Pero bienvenida a Til Joy. Querida Tabata. Bueno, felicidades porque ya eres parte del equipo de Joy Montana. Estás dentro de La Voz Kids. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántos años tienes? 14. 14 años. ¿Y por qué viniste ahora a la competencia? ¿Qué te motivó a estar aquí? Desde muy chiquita mi mamá me inculcó bastante la música. Quería que mantenga mi mente ocupada para no estar aburrita, ¿no? Y a mis 11 años empecé a ponerle puñeta a la música. Me encantaba. Era una forma de expresarme, de hablar con las personas. Y me encantaba. Siempre me gusta componer canciones con mi guitarra, cantar en mi cuarto. Me siento libre, la verdad. ¡Wow! Y pues cuando falleció mi papá, le compuse mi primera canción. ¡Oh! Y pues desde entonces, a mi papá siempre le gustaba que yo cante. Pero yo por mi timidez no lo hacía. Así que ahora estoy acá. Y puedes cantar un pedacito de esa canción. Sí. Vamos, Taba, te respira. Cuando era pequeña yo te veía muy contento, jugueteabas. Yo me acuerdo a tu lado, tú eras perfecto. Los días que pasamos, todos esos, los regalos. Cada cosa que me diste. Cada cosa que me diste, con amor siempre lo hiciste. El tiempo pasó volando, fui creciendo a tu lado. Tú me veías mucho más alta, alcanzaba hasta tu mirada. Llegué a seris a tu chinita. Ojitos estirados, cabeza cuadradita. Mirada feja, siempre renegada. Porque paciencia siempre me hacía falta. ¡Oh! ¡Bien! Muy bien. La chiquita chinita de los ojitos jaladitos, hermosa. Bienvenida a esta nueva experiencia. Estoy completamente segura que tu papi está orgullosísimo de ti. ¿Ahí está, mi gordo, cachetón? Ahí está. ¿Te has cantado la canción? Algo que yo siempre digo es que la gente que se va de este plano no es que no exista más. Al contrario, se convierte en una energía mucho más especial de lo que fueron cuando estuvieron aquí cerca de nosotros y nos dan mucha más fuerza, nos dan mucha más energía. Estoy segura que con Joey vas a crecer muchísimo más. Tienes un toque muy parecido a Carla Morrison, que es una chica que a mí me gusta mucho. Tiene ese timbre muy similar. Estoy segura que vas a encontrar el camino a esa felicidad completa. Estoy segura de eso. Bienvenida. Muchísimas felicidades. Contigo me voy de España. ¡Eh! 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 Contigo no pienso en el día y en los detalles. Contigo todo es sol. Planearé. Tienes que perder el miedo, ¿eh? Porque tienes una voz. Perfecta. Pero tienes que perder lo mío. ¡Ven! 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 Me siento muy emocionada, contentísima. Contenta por lo que mi hija cumplió uno de sus sueños, que era participar acá, a la voz quiz. Y al mismo tiempo, porque ella se propuso cuando falleció su papá, se lo propuso y era algo que ella tenía pendiente. que voy a seguir adelante, que este es solamente el principio, que voy a seguir adelante y hasta donde me permita. Promesa cumplida, papito. Promesa cumplida. ¡Dice! ¡No hay nadie en este mundo que me separa de ti! ¡Dice! ¡Yo no es la melodía que no sale a mi cabeza! ¡Yeah, yeah! Por favor, me está sirviendo mi amuleto. No es amuleto. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. Funciona. Funciona. Ya está funcionando. Con fe, paciencia o buen humor. Con fe, paciencia y buen humor. Gracias. Compañero. ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Sabes qué pasó con esta muchacha? Los nervios le ganaron. Tiene, como dice usted, es una voz bien comercial, pero necesitamos trabajarla, pulirla, porque empezó... Me encantó el color. Por eso es que yo digo. Queremos esa voz, sí. Pero no lo podemos poner nervioso. ¡Pum! ¡Arranque! Muy rápido. Entonces ellos... Entonces ellos vienen emocionaditos. Yo tengo que ponerlo con ese... Pero puede funcionar también al revés, ¿no? Exacto. Se sienten ya más seguros. Sí, pero ella es bien tímida. Es bien tímida. Son de esos que eso le traiciona. Gente que tiene más seguridad y dice, ¡Ush! Voy bien. Y es bien difícil en esta etapa. ¿Me entiendes? Pero bueno, nada. Hay que meterle cañaña. Meterle... ¿Cañaña? ¿Cañaña? ¿Sabes? Se dice así, ¿no? No. No.